Hola amigos, hoy vamos a aprender a tocar Que ganaste, una gran canción de Espinosa Paz. Bien, comenzamos con el video tutorial. Como siempre les digo, ya saben que me pueden dejar sus peticiones aquí abajo en la parte de los comentarios, darle me gusta al video y lo más importante, que se suscriban al canal. Comenzamos entonces con la parte de la intro. Vamos a utilizar Sol sostenido. Sol sostenido disminuido. Vamos a utilizar La sostenido menor 7. Y Re sostenido. Más o menos la intro quedaría de esta manera. El rasgueo que vamos a utilizar para toda la canción sería de esta manera. Nos ubicamos en el acorde de Sol sostenido. Y vamos a hacer rasgueo hacia abajo, hacia arriba. Y lo vamos a hacer abajo, abajo, muteando las cuerdas. Más o menos la intro. La siguiente figura es hacer plumeo en la sexta y rasgueo hacia abajo. Otro plumeo en la sexta y rasgueo hacia abajo. Las dos figuras juntas quedaría de esta manera. Para la primera estrofa utilizamos el círculo musical que aprendimos en la introducción. Para la segunda estrofa comenzamos en el acorde de La sostenido menor 7. Re sostenido. Sol sostenido. Sol sostenido con bajo en Sol. Hacemos Fa menor. Volvemos a hacer La sostenido menor 7. Y terminamos en Re sostenido. Pongo un poco de la letra para escuchar cómo quedarían estas dos estrofas. Si no me querías, si no me querías, me lo hubieras dicho antes de sentir amor por ti. Si yo era la persona equivocada, no había pasado nada, si me hablas con la verdad. Pero no, no quisiste ser sincera. Para la parte del coro vamos a utilizar Do sostenido. Re sostenido. Do menor 7. Fa menor. Vamos a hacer La sostenido menor 7. Re sostenido. Subimos a Fa en esta posición. Sol sostenido. Y volvemos a repetir el mismo círculo sin usar el acorde de Fa sostenido en la segunda estrofa. Pongo un poco de la letra para escuchar cómo quedaría. Que ganaste con romperme el corazón de esa manera. Si sabías que jamás fuiste cualquiera. Al contrario, fuiste todo para mí. Bien amigos, creo que con eso ya pueden tocar la canción completa. Si tienen alguna duda, no olviden en dejármela en los comentarios. Yo con mucho gusto les voy a responder. Eso sería todo por el día de hoy. Los veo hasta la próxima.